Blender no renderiza transparente. A ver, dices fondo transparente, pero a pesar de esto, en las opciones de PNG, el render coloca fondo a blanco. A ver, el fondo es transparente si sale transparente con RGBA, lo que pasa es que tú lo verás en pantalla. A ver, espera, vamos a hacerlo bien. Vamos a colocar un plano, Add Mesh Plane. Lo vamos a poner de cara a vista a la cámara. A la vista. Vamos a colocar una imagen. Para eso vamos al Sadder Editor, mejor. Mejor que aquí por material, es lo mismo, pero bueno, aquí se ve mejor. Si tienes activado el nodo Blender. Si lo tengo, no lo tengo. No lo tengo. Preferencias, Addons, nodos, blancas. Así que está. Vale, pues entonces es mi teclado. Ahora, imagen, un Open. Buscamos en imágenes una de tipo PNG que tenga el fondo transparente. Las podemos ver aquí. Ya directamente ya se ven las que tienen el fondo transparente. Ya se ven. Tenemos la imagen para que se vea, hay que activar la textura. Bien. Esto, si hacemos un render, sale con el fondo negro. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto el Alpha. Puede ser que el fallo es que no le hayas puesto tú el Alpha al Sadermix. O sea, perdón, al Príncipe. Voy a poner alfa, alfa, aquí abajo. ¿Vale? Si hacemos ahora el fondo, o sea, el de eso, se verá el fondo que tenemos en la pantalla. Que en este caso es azul, pero podemos cambiar a, por ejemplo, que se vea más, verde. Cuando hacemos un render, sale la imagen con el fondo transparente y el fondo de color verde. Tú ahora dices que tienes también aparte el Film. Vamos a Film. Ah, bueno, a lo mejor es que estás trabajando con Ibi. El Ibi cambia un poco. Pero bueno, primero Cycles. Cycles, transparent. ¿Vale? Al hacer el render, sale todo el fondo completamente transparente. Y eso se ve porque están los cuadraditos. Cuando salen estos cuadraditos, voy a quitarle el brillo a esto. ¿Qué me ha pasado? ¿Vale? Cuando sale este fondo así, imagen. Ya está renderizado. Sí. Imagen. Salvar como PNG, RGBA, tal. Salvar imagen. ¿Dónde? En descargas. Y le vamos a llamar 33. O 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. PNG, tal. Muy bien. Cuando tú la ves, esta imagen, dijésemos en la carpeta donde la has descargado, quieres decir que lo ves como sólido. O sea, al fondo lo ves sólido. Esta de aquí es. ¿Vale? Tú lo ves esto así, pero en realidad esta imagen tiene el fondo transparente. O sea, no sé cómo explicártelo. En sí, la imagen sí tiene el alfa transparente. Y la puedes utilizar en otro sitio con esa transparencia. Pero en lo que es el visor este, de 3D, por ejemplo, de Windows 10, lo vas a ver así. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, abrirlo con, que otro programa, con Krita. Vamos a ver lo que pasa que esto tarda un poco. O abrir con Jim, por ejemplo. O abrir con Jim, por ejemplo. Jim también me tarda. Cuando lo abras con Jim o Krita o alguno de estos programas que sí que tiene un visor ya adaptado para ver imágenes con transparencia, como aquí, como aquí, que esto tarda mucho, lo utilizo muy poco y me tarda mucho en cargar. Pero bueno, vamos a esperar unos segundos. Cerrar. ¿Ves? Sale exactamente igual que en Blender. O sea, para saber si una imagen tiene transparencia, tienes que mirar si este fondo sale así como cuadriculado. ¿Vale? O sea, la imagen sí tiene el alfa activado. Aunque tú lo, en el visor de Windows 10, lo veas de color blanco. Aquí, lo mismo. En el Krita, lo mismo. Si la imagen tiene transparencia de fondo, verás este cuadriculado siempre. ¿Vale? A lo mejor el fallo es este que tienes. O que no has activado lo del alfa aquí. De momento nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!